Música Tengo muchos amores, ninguno como el tuyo Porque eres preciosa, eres fumada y fraganciosa Porque eres bonita, mi linda muchachita Porque eres preciosa, mi linda muchachita Ven mi dulce amor, para abrazarte Acércate más y más mamá, para besarte Ven, ven, ven mi dulce amor, para quererte Acércate más y más mamá, para besarte ¿Sabes quién es mi dulce amor? Mi gente linda Música Tengo muchos amores, ninguno como el tuyo Porque eres preciosa, eres fumada y fraganciosa Porque eres bonita, mi linda muchachita Porque eres preciosa, mi linda muchachita Ven mi dulce amor, para abrazarte Acércate más y más mamá, para besarte Ven, ven, ven mi dulce amor, para quererte Acércate más y más mamá, para besarte Música 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 Música